Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh ¡Se escucha! Oh, 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 oh Nadie como tú, solo para mí Nadie con raza de mi vida Nadie como tú, pero nadie más Absolutamente ni lo digas Nadie como tú No hay nadie como tú Y ahora sí, como dice mi reina Qué fascinación, qué revolución Pensaba que no resistiría No hay nadie como tú, para la ocasión Toda la noche y todo el día Solamente tú, solamente tú Como dice Hoy me llevo en mi corazón Porque esta noche de amor Comienza ahora y no sé cuándo termina No, tengo una idea mejor Y si me das el control Prometo hacer realidad tus fantasías Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nadie como tú, desde que te vi Tienes todo lo que yo quería Nadie como tú, todo para mí Nadie como tú, para mi vida Dime si no quién Dime, 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 dime Dime si no quién Hoy me llevo en mi corazón Porque esta noche de amor Comienza ahora y no sé cuándo termina No, tengo una idea mejor Y si me das el control Prometo hacer realidad tus fantasías Oh, 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 oh Como dice mi reina Y ahora sí En las casas vamos a cantar todos Porque dice No, me llevo a mi corazón Porque esta noche de amor Comienza ahora y no sé cuando termina No, tengo una idea mejor Y si me das el control Prometo hacer realidad tus fantasías ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Gracias!